Acá te mando saludos, te guardo todo mi son Te mando mi cariñito, te extraño mucho mi amor Acá te mando saludos, te guardo todo mi son Te mando mi cariñito, te extraño mucho mi amor Mi cucharita de azúcar, mi cucharita de la miel Mi cuchita de manzana, esa caricia de tu piel Mi cucharita de azúcar, mi cucharita de la miel Mi cucharita de manzana, esa caricia de tu piel Acá te mando saludos, te guardo todo mi son Te mando mi cariñito, te extraño mucho mi amor Acá te mando saludos, te guardo todo mi son Te mando mi cariñito, te extraño mucho mi amor Mi cucharita de azúcar, mi cucharita de la miel Mi cucharita de manzana, esa caricia de tu piel Mi cucharita de azúcar, mi cucharita de la miel Mi cucharita de manzana, esa caricia de tu piel Mi cucharita de azúcar, mi cucharita de la miel Mi cucharita de azúcar, mi cucharita de la miel Mi cucharita de azúcar, mi cucharita de la miel Mi cucharita de azúcar, mi cucharita de la miel Mi cucharita de azúcar, mi cucharita de la miel Mi cucharita de azúcar, mi cucharita de la miel Mi cucharita de azúcar, mi cucharita de la miel Mi cucharita de azúcar, mi cucharita de azúcar, mi cucharita de la miel Dili, Dili Acá te mando saludos, te guardo todo mi son Te mando mi cariñito, te extraño mucho mi amor Acá te mando saludos, te guardo todo mi son Te mando mi cariñito, te extraño mucho mi amor Mi cucharita de azúcar Mi cucharita de la piel Mi gordita de manzana Es la caricia de tu piel Mi cucharita de azúcar Mi cucharita de la piel Mi gordita de manzana Es la caricia de tu piel Mi cucharita de azúcar Mi cucharita de la miel Cuita de manzana Es la caricia de tu piel Mi cucharita de azúcar Mi cucharita de la miel Cuita de manzana Es la caricia de tu piel Mi cucharita de la miel Mi cucharita de la miel Mi cucharita de la miel Mi cucharita de la miel